Muy bien, vamos a hacer la siguiente práctica en C++. Vamos a entrar al CodeBlocks. Recuerden que tenemos que tener aquí en Vue activado Manager, Start Page y Status Bar. Aquí en Management estoy en Projects. Vengo a crear un proyecto nuevo. Me voy a Console Application, Go, Next, C++. Pongo que es la práctica 2. Selecciono la carpeta en donde quiero que lo guarde. En este caso yo en mi escritorio tengo clases, la clase de algoritmos y tengo la carpeta de C++ prácticas. Le digo Next. Me dice que sobreescriba porque ya la tengo hecha. Y Finish. Le digo que sobreescriba y que sobreescriba en mi caso porque ya la tengo hecha. Aquí en Management tengo práctica 2, fuentes. Le doy doble clic en Main CPP. Y aquí tengo estas instrucciones, ¿de acuerdo? Lo vamos a escribir el programa. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacerle una modificación al de la práctica número 1 en donde me ponga Instituto Tecnológico de Zacatecas y me ponga también Ingeniería Industrial. Me pregunte mi nombre, ponga mi nombre, pero aparte me pregunte mi edad, ¿de acuerdo? Aquí vamos a usar esta librería de C++ que significa Standard Input Output. Para poder usar el Printf y el Scan necesito esta instrucción, ¿de acuerdo? O esta librería. Entonces, aquí vamos a quitar, vamos, el Int Main siempre va, abre y cierro paréntesis, llave que abre y llave que cierra. Esta instrucción la vamos a quitar y vamos a poner Printf, abro paréntesis y entre dobles comillas voy a poner Instituto Tecnológico de Zacatecas. Si quiero que salte de renglón, voy a poner Diagonal Invertida, acuérdense, Alt 92, si no encuentro en el teclado, ¿sí? N, que significa que quiero que salte de renglón. Al final de la instrucción va punto y coma, Enter. Pongo otro Printf y ahora voy a poner Ingeniería Industrial. Otra vez, Diagonal Invertida, N. Y punto y coma. Ahora voy a hacer otro Printf para que ponga en pantalla, ¿sí? Una pregunta que diga, ¿cómo te llamas? ¿De acuerdo? Aquí lo vamos a hacer con minúsculas. No puedo ponerle acentos porque no me los reconoce el C++, entonces lo vamos a dejar sin acento. ¿Cómo te llamas? Y creemos que no iba a saltar de renglón. Dejo dos, tres espacios para que no me lo pegue tanto. Y sin que salte de renglón, se va a esperar ahí a que yo como usuario le dé desde el teclado mi nombre. Para eso necesito la instrucción ScanF, ¿sí? Y aquí necesito decirle que lo que se va a teclear en el tecleado lo guarde en una variable que se va a llamar nombre. Pero necesito decirle que es tipo String. ¿Qué significa String? Que son una serie de caracteres, una serie de letras y números en donde voy a guardar ese String. Entonces aquí es %s, que es un String. Coma, ampersand. Siempre el ScanF lleva un ampersand. Y nombre. Punto y coma. Acá arriba, ¿sí? Antes de este print, yo le voy a decir igual que como lo hicimos aquí en la práctica de C++. ¿Sí? Aquí pusimos char nombre de 10 espacios. ¿Qué quiere decir? Que el nombre va a tener 10 espacios. Si yo escribo un nombre demasiado largo que tenga más de 10 espacios, no me va a caber. ¿De acuerdo? Entonces en este caso vamos a hacer lo mismo. Le vamos a decir que es un char nombre de 10. Entonces aquí le vamos a decir char, que significa carácter. Una serie de caracteres son los que me dan un String. ¿De acuerdo? Ahí estoy diciendo que son 10 caracteres, que es un String y que tiene 10 lugares, nada más. Ahora, ahora, como modificación, le vamos a preguntar printf, le vamos a preguntar al usuario cuántos años tienes o qué edad tienes. ¿Sí? Para esto, si no quiero que se pegue y salte de un renglón, aquí le voy a poner un printf y le voy a poner un diagonal invertida n para que antes de que pregunte qué edad tienes salte de renglón. Le voy a poner cómo te llamas, le pongo mi nombre, salta enseguida de renglón y entonces ya pregunta qué edad tienes. ¿Sí? No, aquí le voy a poner dos espacios para que no se pegue con la edad que me va a contestar y aquí iría un scanf en donde voy a leer la edad. La edad no va a ser un String, la edad va a ser un número entero. Para decirle al C++ que lo que le voy a dar desde el teclado va a ser un número, le tengo que decir %d, que significa número entero, coma, ampersón, edad, punto y coma. Acá arriba, así como tengo el char, le voy a decir int, edad, que significa que en edad que es de tipo íntegro o entero, voy a guardar la edad de esa persona. ¿De acuerdo? Ahora sí, le voy a decir printf y le voy a decir hola, salto dos veces de renglón por ciento s, que significa que lo que voy a escribir ahí es el nombre de la persona. ¿Sí? Para esto antes, otra vez le voy a poner otra vez otro printf para que salte de renglón. ¿Sí? Salta de renglón. Y ahora sí, ya que salta de renglón, le pongo que escriba hola, y ahora sí, por ciento s, coma, y ¿quién me va a poner? Pues nombre. Aquí ya no lleva ampersón, ¿de acuerdo? Hola, fulano de tal, ¿no? Salto de renglón nuevamente. ¿Sí? Aquí con diagonal invertida n, salto de renglón. Y ahora sí, enseguida, otra vez le voy a poner un printf y le voy a decir, tienes por ciento de, ¿sí? Coma, edad, la edad, ¿de acuerdo? Punto y coma. Ahora sí, lo vamos a ejecutar. Y aquí me está marcando un error, ¿sí? Printf, ¿qué significa aquí? Que puse ft, entonces me está marcando aquí que tengo un error, simplemente lo corrijo, le pongo tf, printf, ¿de acuerdo? Ahí está, y lo vuelvo a ejecutar. Otra vez aquí, igual, primero es print la T y luego la F, ¿no? Printf, ¿de acuerdo? Lo vuelvo a ejecutar aquí, acuérdense que es build and run, y ahí está, me aparece la pantalla y lo voy a empezar a ejecutar. Dice Instituto Tecnológico de Zacatecas, Ingeniería Industrial, me pregunta cómo me llamo, le voy a decir que me llamo María, le doy un enter, me pregunta qué edad tengo, le pongo que le pongo 48, y me dice, hola María, tienes 48, ¿de acuerdo? Si yo quiero que esto lo ejecute nuevamente, le doy otro enter, y le vuelvo a poner aquí que lo vuelva a ejecutar. Le digo, ¿cómo te llamas? Ahora le voy a decir que me llamo Pancho. Enter, ¿qué edad tienes? Le puedo poner que tengo 25 años, y me dice, hola Pancho, tienes 25, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a enviarme? Me van a mandar el programa MainCPP, igual que en la otra práctica, y me van a mandar una captura de pantalla, como les expliqué en el video anterior, de esto, ¿no? Toda esta pantalla completa me la van a mandar también como evidencia. Y bueno, eso sería todo.